¡Hola desde el Campichuelo! Hoy os vamos a mostrar cómo deshuesar cerezas. Primero pues venimos al árbol y cogemos unas cerecitas, como por ejemplo esta de aquí. Mira qué bonitas. Mira las tres juntitas van. Las tres juntitas están. Ahí está. Mira las tres cerecitas. Bueno pues ya tenemos tres cerezas. Bueno pues aquí están las tres cerezas que hemos cogido y ahora vamos a usar los tres métodos que sabemos para deshuesar. El primer método es con un deshuesador pero claro no tenemos deshuesador así que ese método no lo podemos hacer. El segundo método es el de toda la vida. Le quitamos el rabito, la partimos así por la mitad así y al sacar el huesito pues ahí se queda el hueso sacado. Ya está. Y ahora el tercer método que yo creo que es el método más rápido. Se coge una botella, se apoya la cereza y con un palillo de estos de los chinos se aprieta. Y al apretar sale el hueso. Podemos hacerlo también con esta. Se apoya, se aprieta y queda deshuesada. Y así todas las que queramos. Y así pues se puede hacer de una manera más ligera por si quieres hacer mermelada. Bueno, pues esto es todo. ¡Hasta luego!